Quiero que vayamos una vez más al libro de Daniel, capítulo 1, verso 17 al 20. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio una capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces. Otra versión dice diez veces mejores. Todos digan diez veces. Vamos, dilo con ánimo. Diez veces. Diez veces mejores. Diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Sabes lo que me encanta de la vida de Daniel? Que Daniel no sólo sobrevivió la prueba, sino que Daniel sobresalió a pesar de la prueba. Y Dios no te ha puesto en este mundo simplemente para sobrevivir las pruebas. Dios te ha puesto en este mundo para sobresalir a pesar de las pruebas. Déjame decírtelo una vez más. Quiero declararlo sobre tu vida. Esa prueba que estás viviendo no sólo la vas a sobrevivir, sino que te va a empujar y vas a sobresalir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y algo que me encanta de este pasaje es que nos enseña una verdad muy importante para nosotros, los cristianos. La Biblia dice que Dios le dio a estos cuatro jóvenes una aptitud excepcional. Una aptitud excepcional. Y cuando habla de Daniel, le dice que le dio una capacidad especial. Y gracias a eso, ellos no solamente sobrevivieron las pruebas que tuvieron que enfrentar, sino que sobresalieron en las pruebas que tuvieron que enfrentar. ¿Cuánto me están siguiendo? Dios les dio una aptitud excepcional y Dios les dio además capacidad especial antes de enfrentar las pruebas. ¿Cuánto me están siguiendo? No hay ninguna prueba por la cual tú estés pasando que Dios ya no puso en ti toda la capacidad, toda la habilidad, todos los dones, todo el potencial, toda la grandeza que necesitas para poder superarla. Te lo voy a decir de esta manera. Mira, antes de que Dios ponga o permita una carga sobre ti, primero pone la fuerza dentro de ti. Uy, eso te lo voy a decir de nuevo. Antes de que Dios permita que se ponga una carga sobre ti, primero pone la fuerza dentro de ti. Así que si la carga es grande, la fuerza es más grande. Dije, si la carga es grande, tus fuerzas son más grandes. ¿Amén? No importa cuál es la prueba, la dificultad o la oposición que estás viviendo, enfréntala sabiendo el Dios dentro de mí es más grande que el gigante fuera de mí. Yo y Dios somos mayoría. Vamos a salir más que vencedores. Vamos a triunfar y vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. ¿Amén? Así que basado en la vida de Daniel, te quiero dar cuatro consejos, cuatro consejos, para cuando tu fe, tus principios y tus valores sean probados. Porque de que van a ser probados, van a ser probados. Tus valores, tus principios, tu fe va a ser probada. Va a ser probada en el trabajo, va a ser probada en los estudios, va a ser probada con los amigos, va a ser probada con la familia, va a ser probada en el barrio. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? ¿Amén? Cuatro consejos para tener una fe imparable, para tener una fe inquebrantable. ¿Amén? Primero, mira lo que dice Daniel 1.8. Daniel 1.8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Presten atención. Yo sé que eso lo hemos visto antes, pero quiero dejar sentado un principio muy importante. Para los judíos, hasta hoy en día, hay ciertos alimentos que ellos están prohibidos de comer según su ley. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay ciertas cosas que ellos no comen, porque su ley se los prohíbe. Gracias a Dios, nosotros estamos bajo la gracia, tú puedes comer de todo. No significa que debes comer todo, pero sí puedes comer de todo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ok, dicho esto, vuelvo al punto. Y es que a Daniel se le ofrece una serie de comidas que él no podía comer. Pero noten esto, él antes de que llegue la comida, antes que le sirvan la comida, ya había propuesto, ya había determinado, ya había decidido en su corazón, yo no me voy a contaminar con esa comida. Yo no voy a comer esa comida porque va en contra de mis principios, va en contra de mis valores, va en contra de mi fe. ¿Cuántos me están siguiendo? El principio es el siguiente. Daniel propuso en su corazón, determinó en su corazón, mantenerse firme por adelantado. Es decir, antes de que llegue la comida, él ya había decidido, yo no la voy a comer. Por lo tanto, cuando llegó, ya la decisión estaba tomada. Si tú quieres mantenerte firme cuando tus principios, cuando tus valores, cuando tu fe sea puesta a prueba, tú tienes que tomar decisiones por adelantado. Por adelantado. Cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación, ya es demasiado tarde para empezar a decidir. Tienes que hacerlo por adelantado. Y me encanta porque eso es lo que nos enseña este pasaje. La Biblia dice que antes de que llegara la prueba, antes que llegara la tentación, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Por eso cuando viene la comida, él le dice al jefe de los eunucos, al jefe del Estado Mayor, yo no me voy a contaminar con esa comida. ¿Por qué? Porque ya había tomado una decisión. Ya había tomado una decisión. Lo había hecho por adelantado. Tú tienes que tomar la decisión. Yo no voy a consumir drogas antes de que te las ofrezcan. ¿Cuánto me estás siguiendo? En el momento que te las ofrecen, ya es demasiado tarde para ponerte a pensar, ¿será que es bueno, que es malo? A ver, espérate un momentito, voy a ayunar, voy a orar. No. Y es demasiado tarde. Tú tienes que tomar una decisión por adelantado. No importa quién me la ofrezca, si es un amigo o es un familiar, yo no voy a consumir vicios, yo no voy a consumir droga, yo quiero vivir para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya tomé la decisión, ya tomé la determinación. Antes que venga una persona a ofrecerme, irme a la cama con esa persona, yo voy a tomar la decisión, yo me voy a mantener puro hasta el matrimonio. Yo voy a vivir en pureza para esa persona que Dios tiene para mí. Yo voy a ser fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo voy a ser leal a los principios y a los valores que están en la palabra de Dios. ¿Quiénes están conmigo en esto, hermanos? Antes que aparezca la imagen en la computadora o en el celular o en las redes sociales, yo tengo que haber tomado la decisión, yo no voy a ver pornografía. Yo no me voy a contaminar con la pornografía, yo no me voy a contaminar con la inmoralidad. No importa si apareció en la televisión, en la computadora o en el teléfono, en ese momento yo voy a cambiar de canal, yo voy a cambiar de página, yo voy a apagar el teléfono, pero yo no me voy a contaminar con los vicios, ni con la inmoralidad, ni con las cosas de este mundo, porque yo me voy a guardar para Dios. Yo vivo para servir a Dios, yo vivo para agradar a Dios, yo vivo para cumplir los valores y los principios, no del mundo, no la corriente del mundo, sino la corriente, los principios y los valores del rey de reyes y señor de señores. Pero son decisiones. Vamos, yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Dios este domingo. Vamos iglesia, yo creo que si tú le vas a ese aplauso a Jesús, vamos a dárselo con todo nuestro corazón. Pero son valores, son principios, son decisiones que uno tiene que tomar por adelantado, por adelantado, antes que llegue la prueba, antes que llegue la tentación, antes que llegue ese ofrecimiento que yo sé que no me conviene, yo tengo que tomar la decisión, yo voy a ser radical para Dios, yo me voy a guardar para Dios, yo voy a vivir en pureza, yo no voy a aceptar corrupción en mi vida, yo no voy a aceptar inmoralidad en mi vida, yo no voy a aceptar pornografía en mi vida, yo no voy a aceptar vicios en mi vida, yo me voy a guardar para Dios. Yo creo que todos pueden decir amén a eso. Ahora, quiero ponerlos a todos en la misma página, segunda de Timoteo 3.12 dice, es cierto, es cierto dice, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, es decir, una vida de obediencia a Dios, es decir, una vida comprometida con Dios, en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios? La Biblia dice que vas a sufrir persecución. Ya no les gustó. Pero es la verdad. Y como amigo, como pastor, te lo tengo que advertir. En el momento que tú digas, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a ser fiel a Dios, yo voy a ser leal a sus principios, va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber tentación. Es inevitable. Y podemos tomar tres caminos. Podemos tirar la toalla de la fe y decir, no, esto es demasiado para mí. Podemos esconder nuestra fe y ser del servicio secreto cristiano. Nadie sabe que soy cristiano. En el barrio, en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, nadie sabe que soy cristiano. Eso es el servicio secreto cristiano. Soy un espía cristiano. Nadie sabe que soy cristiano. Así que, ¿puedo tirar la toalla de la fe? ¿Puedo esconder mi fe? ¿O puedo mantenerme firme en la fe? Mi desafío para ti es, no tires la toalla de la fe. Tampoco escondas tu fe. Sino a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, y a pesar de la tentación, mantente firme en tu fe, en tus principios, en tus valores. Toma la decisión por adelantado de ser radical, de ser firme. ¿Amén? Segundo, si tú quieres mantenerte firme en tu fe, en tus valores, en tus principios, no basta con tomar decisiones por adelantado. Tienes que sumergirte en la palabra de Dios. En otras palabras, tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Josué 1.8. Estudia constantemente este libro. Este libro se refiere a la Biblia. O sea, a los libros que estaban escritos hasta ese momento. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. No solamente el domingo, sino todos los días de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Es decir, si tú quieres obedecer la palabra de Dios, primero tienes que leer la palabra de Dios. No todos los que leen la obedecen, pero nadie la puede obedecer sin primero leerla. ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Amén? Y después viene una promesa. Todos digan promesa. Bien fuerte, todos digan promesa. Después viene una promesa que dice ahí mismo en el capítulo 1, versículo 8, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Te irá bien en todo lo que hagas. Es impresionante cómo la palabra de Dios puede hacer prosperar nuestras vidas. Es impresionante cómo la palabra de Dios puede ayudarnos a tener éxito en todo lo que hacemos. Daniel no solamente fue una persona que tuvo la capacidad de tomar decisiones por adelantado antes que llegue la prueba, antes que llegue la tentación, sino que también fue una persona que se sumergió en la palabra, en la presencia de Dios. Si tú quieres mantenerte firme vas a tener que saturar tu mente, vas a tener que llenar tu mente con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Y debemos leer la palabra de Dios ¿qué días? Todos los días, día y noche tengo un devocional yo recomiendo mucho para aquellos que están empezando a hacer el devocional de la Biblia de un año porque si tú le dedicas 15 a 20 minutos al día esta Biblia tiene un pasaje del Nuevo Testamento un pasaje del Antiguo Testamento un pasaje de Salmos y de Proverbios y si tú lees 15 a 20 minutos al día durante un año te vas a haber leído toda la Biblia. Amén Así que es importante que nos llenemos de la palabra de Dios yo tengo que aprender la verdad de Dios para poder contestar a las mentiras del enemigo te lo voy a decir una vez más yo tengo que aprender la verdad que hay en la palabra de Dios para aprender a contestar las mentiras del enemigo para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios una vez más para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios el diablo te va a decir tú no puedes tú nunca lo vas a alegrar tú eres demasiado pequeño pero hay una promesa de Dios que dice que todo lo puedes porque Él te fortalece el diablo te va a decir que es imposible pero hay una promesa de Dios que dice que para el que cree todo le es posible el diablo te va a decir que tú no eres capaz pero hay una promesa que dice que tú eres capaz de hacer toda buena obra el diablo te va a decir que tú no vales pero la biblia dice que tú vales la sangre del Señor Jesucristo que tú eres la obra maestra de Dios que Dios dio reinos y Dios dio todo por ti porque Dios te ama tú eres especial y tú eres importante para el Rey de Reyes y Señor de Señores para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios para cada mentira hay una promesa de Dios si tú conoces la verdad vas a poder contestar las mentiras ¿sabes? estuve escuchando el siguiente artículo estuve leyendo el siguiente artículo que decía que a las personas que las preparan para encontrar los billetes falsos no les dan un fajo de billetes falsos para que reconozcan los billetes falsos sino que les dan un fajo de billetes verdaderos ¿y cuál es la lógica? si tú eres un experto en conocer y en detectar los billetes verdaderos cuando se te atraviese uno falso rápidamente lo vas a reconocer si tú eres un experto en lo verdadero rápidamente vas a poder detectar lo falso si tú eres un experto en la palabra de Dios rápidamente vas a poder desenmascarar las mentiras del enemigo si no lees la palabra de Dios sólo vas a tener preguntas en la vida si no lees la palabra de Dios siempre vas a tener preguntas en la vida ¿por qué me sucede esto? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué tengo este problema? ¿cómo puedo salir de esta deuda? ¿cómo puedo salir de este problema matrimonial? uno siempre tiene preguntas cuando uno lee la biblia siempre tienes preguntas pero cuando lees la biblia tienes respuestas para cada problema para cada adversidad para cada situación por eso cuando a Jesús el enemigo viene y lo tienta ¿con qué responde? con la palabra de Dios en la palabra de Dios hay consejo para cada uno de tus problemas en la palabra de Dios hay respuesta para cada una de tus preguntas si tú quieres tener respuestas si tú quieres tener soluciones si tú quieres saber qué hacer en un momento difícil lee la palabra de Dios ¿cuándo? todos los días van a haber palabras que Dios te va a dar para hoy y van a haber palabras que Dios te va a dar para otro día quizás esta palabra no la necesitas hoy la vas a necesitar en una semana o en un mes hoy están como aplaudiendo en cámara lenta porque no se ponen de acuerdo y le dan un buen aplauso a nuestro Dios a nuestro Señor a nuestro Rey a nuestro Salvador que nos ha dejado un manual que se llama la palabra de Dios la Biblia y en él hay promesas en él hay palabras que van a bendecir tu vida en el nombre de en el nombre de Jesús tercero mira lo que dice primera de Corintios 15 33 primera de Corintios 15 15 15 15 33 toma decisiones por adelantado toma la decisión de mantenerte firme por adelantado segundo sumérgete en la palabra lee la palabra estudia la palabra declara la palabra obedece la palabra tercero escoge a los cristianos como tus mejores amigos escoge a los cristianos como tus mejores amigos mira lo que dice primera de Corintios 15 33 primera de Corintios 15 33 dice no se dejen engañar dile a la persona que está a tu lado que no te engañen dile a la persona que está al otro lado que no te engañen mira lo que dice la Biblia no se dejen engañar bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres las malas amistades echan a perder las buenas costumbres si quieres cuántos se quieren mantener firme a pesar de la oposición a pesar de la tentación a pesar de la persecución quieren mantenerse firme cuánto lo quieren hacer toma decisiones por adelantado antes que llegue la decisión ya tienes que tener tu decisión amén segundo sumérgete en la palabra tienes que conocer la verdad para poder responderle a la mentira tercero rodéate de buenos amigos escoge buenos amigos que tus mejores amigos sean personas que tengan tu fe que tengan tus principios que tengan tus valores digan amén a eso quiero decirte esto como cristianos como creyentes como seguidores de Jesús tenemos que amar a todos a quien tenemos que amar sabes que la biblia dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos tenemos que amar a quienes a todos a los que nos caen bien y a los que nos caen mal tenemos que amar a todos pero no tenemos que ser amigos de todos tenemos que amar a todos pero no tenemos que ser amigos de todos tú tienes que jugar bien a tus amigos porque tus amigos van a influenciar directamente en tu forma de pensar hablar y actuar miren el fin de semana pasado no estuve porque estuve predicando en la ciudad de México en una de las iglesias más grandes de esta ciudad y después aprovechamos que los chicos estaban de vacaciones para tomar unos días de descanso con ellos en ese país y fue bien interesante porque anoche llegamos de viaje y cuando mis hijos me comienzan a hablar me comienzan a hablar mano cuate órale que padre parecían el chavo del ocho y sabes que me di cuenta que con una semana fuera del país en otro país ya estaban hablando con el acento y con los modismos de ese país ¿por qué? porque tus amigos las personas que te rodean influyen directamente en tu forma de pensar de hablar y de actuar tus amigos determinan tu futuro muéstrame quiénes son tus cinco mejores amigos y yo te voy a mostrar dónde vas a estar en cinco años tus amigos no son neutrales tus amistades influyen en tu vida influyen en tus costumbres en tus valores en tus principios y finalmente en tu fe aléjate de las personas negativas en tu vida y yo me quedé corto cuando dije haz que tus amigos sean cristianos corrige eso haz que tus amigos sean buenos cristianos subraya eso buenos cristianos yo me he encontrado que muchas veces dentro de la iglesia está la gente más chismosa más murmuradora y más envidiosa ¿sabes? es triste cuando uno viaja a otro país yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otro país y que les digan lo siguiente el peor enemigo de un peruano en este país es otro peruano porque lamentablemente cada vez que un peruano empieza a triunfar hay muchos otros que son como el cangrejo que lo quieren derribar por envidia por celos por frustración ¿cuántos me están siguiendo? pero ¿sabes qué es más triste que un peruano envidioso? un cristiano envidioso te lo voy a decir de nuevo más triste que un peruano envidioso es un cristiano envidioso porque si tú eres cristiano deberías saber que Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas y lo que Dios le dio a una persona debería inspirarte no amargarte porque si se lo dio a él también te lo puede dar a ti así que cuando veas a un amigo un hermano a un cristiano triunfar que eso no te llene de amargura de resentimiento de envidia que eso te inspire a creerle a Dios por más que eso te inspire a creer a soñar en grande miren lo que Dios nos ha dado como auditorio esto habla del tamaño de tu destino de tu propósito de tus sueños nadie nos regaló esto esto es un lugar de peruanos comprado con plata de peruanos y la gente tiene envidia tiene celos pero sabes que es impresionante lo que uno puede lograr cuando le tiene fe y confianza a Dios que tu fe y tu confianza esté puesta en Dios aléjate de gente que critica que murmura que envidia que está llena de chismes aléjate de personas que quieren hacerte tropezar en tu caminar con Dios aléjate de cualquier persona que te diga que deberías dejar de asistir a la iglesia deberías alejarte de tu grupo de tu célula eso no te conviene miren lo que dice proverbios 14 7 proverbios 14 7 dice aléjate de los tontos no te voy a decir que se lo digas a la persona que está a tu lado pero aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos acércate a gente que tenga fe que tenga sueños que tenga valores que tenga principios que te ayude a caminar más cerca de Dios que te ayude a ser mejor persona mejor padre mejor hijo mejor líder mejor empresario acércate a personas que te motiven que te alienten que te animen aléjate de las personas que no te convienen porque no vas a aprender nada bueno de ellos amén aléjate de personas tóxicas hay personas que el domingo parece que en vez de tomar desayuno toman veneno y el problema es que no solamente se toman el veneno sino que te lo quieren invitar aléjate de personas tóxicas que te quieren ofrecer vicios chismes o inmoralidad eso no te conviene ese era un buen momento para decir amén busca buenos amigos no se dejen engañar una vez más se lo digo no se dejen engañar las malas amistades corrompen las buenas costumbres y por último hebreos capítulo 10 versículo 25 hebreos 10 25 dice no dejemos de congregarnos dile a la persona que está a tu lado no dejes de congregarte no dejemos de congregarnos mándale un texto ya sabes a quién y ponle este versículo no dejemos de congregarnos tú también mándale un texto ya sabes a quién no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos de algunos que no están aquí claro porque ya entendieron ¿no? sino que animémonos unos sino que animémonos unos a otros cuarto mantente plantado en la iglesia y conectado con un grupo o célula mantente plantado en la iglesia y conectado a un grupo o célula si quieres mantenerte firme en tiempos de prueba tienes que mantenerte plantado tienes que mantenerte plantado tienes que mantenerte así como un planta una planta o un árbol necesita necesita estar plantado para poder sobrepasar sobresalir de las tempestades y los vientos así también un cristiano que quiere superar las pruebas la oposición la persecución tiene que estar plantado en la iglesia yo quiero preguntarles ¿cuántos están de paso? varios ¿cuántos de ustedes están plantados en la casa del Señor? porque hay una promesa para ustedes la Biblia dice que no solamente vas a sobresalir vas a florecer vas a crecer te vas a multiplicar plántate en la casa de Dios plántate en la iglesia no dejes de congregarte a pesar que es invierno no dejes de congregarte a pesar de que hace frío no dejes de congregarte a pesar de que tienes flojera no dejes de congregarte a pesar que la frazada te persigue hasta la puerta no dejes de congregarte a pesar de los problemas y de la oposición no dejes de congregarte a pesar que estás soltero trompudo no dejes de congregarte no dejes de congregarte no dejes de venir a la casa de Dios. Yo te aseguro que en esta casa, en esta iglesia, siempre desde esta tarima y desde este púlpito vas a recibir una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe. No dejes, no dejes, no dejes de congregarte. Yo me acuerdo y hasta hoy es un principio en mi vida, no hay domingo. Si ustedes no me ven aquí en la iglesia es porque yo estoy predicando en otra iglesia, pero para mí el domingo es el día del Señor. Si no estoy acá en Lima, estoy en cualquier otro lado del mundo, pero no hay domingo, no hay domingo, mi esposa lo sabe, no hay domingo que nosotros faltemos a la iglesia. El domingo es el día del Señor. Estamos plantados en la casa del Señor, recibiendo la palabra de Dios. Mantente, el enemigo va a hacer todo lo posible para desarraigarte de la casa de Dios, para mantenerte lejos de la iglesia, porque sabe que lejos de la iglesia estás desprotegido. Así que Él va a tratar de hacer todo lo posible. Anoche llegamos de viaje, viajamos con los niños, llegamos tardísimo a la casa. Y cuando llego a mi casa, justo para poder dormir, para poder predicar hoy día, al costado, una fiesta, pero parecía año nuevo. Felizmente que me traje el kit del avión y en el kit vienen unos tapones. Entonces me puse los tapones y traté de dormir. Pero ¿sabes qué es lo que te quiero decir? Siempre va a haber una excusa para no venir a la iglesia. El niño lloró, los hijos no quieren venir, me levanté tarde, me acosté tarde, no tomé desayuno, vino la suegra. O sea, siempre hay una excusa, siempre hay una excusa para no venir a la iglesia. Pero a pesar de la oposición, a pesar de la dificultad, a pesar de las excusas, nunca dejes de congregarte, nunca dejes de asistir, nunca dejes de ser parte de esta familia que es tu familia espiritual. Hoy yo creo que le podemos dar un mejor aplauso a Dios este domingo. Ahora me encanta lo que dice este pasaje, porque dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dile a la persona que está a tu lado, no están hablando de ti. Como algunos tienen por costumbre. Y después dice porque van a recibir ánimo unos a otros. Me encanta eso, porque cuando venimos a la iglesia, no solamente estamos con nuestra familia, no solamente tenemos la oportunidad de levantar nuestras manos. Y yo no sé si tú sabes, pero en el momento que tú levantas tus manos, algo milagroso sucede. Porque tú puedes venir con una carga. Tú puedes venir con una carga, con un problema. Pero es imposible levantar tus manos si tú tienes una carga. Para poder levantar tus manos, tienes que soltar la carga y levantar tus manos. Y es imposible levantar las manos si todavía tienes la carga. Eso quiere decir, si este domingo levantaste tus manos, ya dejaste la carga. Eso quiere decir que si estás aplaudiendo, ya no tienes la carga. El cargado sale descargado y el desanimado sale animado en el nombre de Jesús. El débil va a salir fuerte y el enfermo va a salir sano. Esa es la promesa que Dios nos dio. Y vamos a creer que cada vez que nos congregamos, cada vez que dos o más están reunidos en su nombre, Dios aparece en escena. Y cuando Dios aparece en escena, milagros suceden. Sucede. Amén. Y yo te animo, no solamente a congregar, sino a conectarte con un grupo o con una célula. Nosotros tenemos grupos y células por toda la ciudad. Y así como es importante congregarse los domingos, es importante que conectes con un grupo o con una célula. ¿Cuántos de ustedes ya van a una célula? Buenísimo. ¿Cuántos todavía no van a una célula? Bueno, consigue una célula cerca de tu casa, conéctate, porque yo veo que las personas que más crecen en la vida cristiana son las que no solamente vienen el domingo a la iglesia, sino que se han conectado con un grupo, con una célula, tienen un líder o un mentor. ¿Amén? Esto es importantísimo. Cuando tú puedes escuchar una palabra de aliento en la iglesia, pero también te refuerza una palabra de ánimo en la célula, eso te ayuda en los momentos de prueba, de dificultad, de oposición. ¿Amén? Así que te animo a buscar una célula, un grupo cerca de tu casa. Y quiero dejarles con esta promesa. Todos digan una vez más, promesa. Promesa. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, ¿por qué? Esto es importante que lo recibas. Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Miren lo que dice. Y quiero, ahorita voy a terminar el mensaje, pero quiero unir dos ideas, quiero conectar dos ideas. Así que síganme con atención. Hace un momento les dije, que si tú decides obedecer a Dios, ser fiel a Dios, ¿qué va a haber en tu vida? Como consecuencia va a haber persecución. En el trabajo, en el colegio, en el barrio, la gente se va a burlar, la gente te va a atacar, la gente te va a dar la espalda. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Obviamente esa es la parte que no nos gusta escuchar, pero es verdad. Ahora te voy a dar la parte que sí nos gusta escuchar y también es verdad. ¿Amén? Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Hay gente que es perseguida por hacerlo incorrecto, pero hay gente que es perseguida por hacer lo correcto. Y cuando tú haces lo correcto y sigues a Dios y eres perseguido, la Biblia dice que Dios te va a bendecir. Dije, la Biblia dice que Dios te va a bendecir. Dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Es interesante porque justamente en estas semanas había sobre todo un periódico que estaba tratando de tergiversar las cosas que hacemos en la iglesia y justamente quería hablar cosas malas, decir cosas malas en nuestra contra, mentir, perseguirnos. Pero la Biblia dice que debemos, mire lo que dice ahí, alegrarnos. Pinta una sonrisa en tu cara y dile a la persona que está a tu lado, alégrate, alégrate, alégrate. Y esto parece como una paradoja. Cuando me persiguen, ¿debo alegrarme? Cuando mienten acerca de mí, ¿debo alegrarme? Cuando me hacen burla, ¿debo alegrarme? Sí, debes alegrarte y te voy a decir por qué. Alégrate, estén contentos porque les espera una gran recompensa. Les espera una gran recompensa. Les espera una, no cualquier recompensa, sino una gran recompensa. Dije una gran recompensa. Hay una recompensa para aquellos que a pesar de la prueba, la burla y la persecución, se mantienen firmes. Se mantienen firmes. Cuatro consejos. Cuatro consejos. Toma la decisión de mantenerte firme por adelantado. Segundo, sumérgete en la palabra de Dios. Porque para contestar mentiras hay que saber verdades. Tercero, busca buenos amigos. Busca buenos amigos. De preferencia que sean buenos cristianos. Y tercero, cuarto, plántate en la iglesia. Plántate en la casa de Dios y conéctate con un grupo. Y recuerda el final. Cuando estés pasando por esa prueba, por esa dificultad, por esa tentación o esa persecución, voy a mantenerme firme. Voy a pintar una sonrisa en mi rostro. Porque me espera una gran, una gran, una gran recompensa. Aplausos. Quiero terminar diciendo esto. Servir a Dios, seguir a Dios, no es fácil. Fácil es seguir la corriente. Seguir a Dios demanda valor. Señor, no es fácil, pero te lo digo de todo corazón. Vale la pena seguir y servir al Rey de Reyes. Y Señor, vale la pena. Vale, vale la pena. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.